Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Olarte, soy el director de Tecnología de la Fundación Universitaria CEIPA. Soy el encargado de toda la infraestructura tecnológica de CEIPA. La filosofía de CEIPA en cuanto al cuidado al medio ambiente ha llevado a que busquemos alternativas para la generación de energías limpias. Por esta razón nos hemos aliado con Tronex, quienes se encargaron del suministro, montaje e instalación de 110 paneles solares, dos inversores de 30 kilovatios para un total de 60 kilovatios en DC y en AC. Con el montaje de esta solución hemos dejado de emitir 42.132 kilogramos de CO2 al año y hemos tenido un 58% de ahorro en la energía consumida del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!